Mis compradoras inteligentes, llegó nuestro momento favorito del año, estafa moda 2020. Prendas, accesorios, piezas que nos quisieron vender en el nombre de la moda y eran una auténtica estafa. O porque eran malísimas, o porque eran feísimas, o sucias. Sí, hay cosas sucias en este video. Buenas, compradoras inteligentes, bienvenidas un día más al canal o bienvenida al canal si sos nueva. Mi nombre es Agus y tanto yo como todo este hermoso grupo te invitamos a suscribirte, tocar la campanita y darle un remil like a este video en el que dejamos en evidencia todas esas cosas. Que la moda quiso vendernos y que eran una estafa. Llegó ese momento del año en el que agrupamos todas las estafas del 2020, que de por sí el año fue una estafa en general. Desde marzo hasta acá nos estafaron con el 2020 que prometía ser buenísimo y not. Pero bueno, vamos al tema moda que es lo que nos une hoy acá. Estos videos me encantan porque quedan como archivo histórico de la cantidad de cosas, de la cantidad de estafas que en el nombre de la moda nos quieren vender las marcas. Y piezas con las que se hacen millonarios. Porque sí, muchísima gente las compra. Si sos una de las que no cayó en ninguna de las estafa moda que voy a mencionar en este video, comentame, yo gané. No te digo que ganamos para todo el viaje, pero bueno, al menos del 2020 ya zafaste. Si no, si caíste en alguna, yo voy a mencionar 14 estafa modas que hubo este año. O sea, hay más de una estafa moda por mes. A razón de más de una estafa moda por mes. Si caíste en alguna, entonces compartí con el grupo en cuántas caíste. 1 de 14, 2 de 14, 5 de 14, 14 de 14. Creo que no, pero podría pasar. Por mi parte, yo gané. Quiero saber cómo salís vos en esta batalla. Primero, Gucci pants con pasto por 980 euros. El pantalón que todas podríamos haber hecho solas cuando teníamos 10 años. El pantalón que hace todo lo que nos decíamos que no hiciéramos cuando te revolcabas en el jardín, en el pasto, porque justamente se manchaba toda tu ropa. Ahora es una obra de arte y es una estafa moda, lógicamente. Además, no solo que nos van a cobrar por este pantalón, sino que 980 euros por esta divinura artística intervenida por la naturaleza. Yo tengo que confesar que es un pantalón que me da toque de solamente verlo. Quiero lavarlo, 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 hasta que quede limpio. Pantalones intervenidos artísticamente me encantan. Ahora, pasto. 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 980 euros, not. Esta fue moda número uno. Dos, portacelulares. Vienen del año pasado y lo que temía sucedió. En lugar de dejar de verlos, los vi cada vez más. Esos que estuvimos muchísimo tiempo encerrados en este 2020. Y eso nos dio un respiro bastante importante de ver ciertas estafas modas, pero, además de verlas online, terminada la época de encierro, se vieron más que nunca. Lo incluyo en este video con la esperanza de que en el 2021 finalmente no los veamos más. Yo noto que la obsesión por este accesorio está bajando, pero, ¿vieron cómo estaba en la moda? Mañana les pinta, que de nuevo es súper cool y está súper bien llevarlo. Lo rediseñan un poquito y, pumba, lo volvemos a ver en todos lados. Está formada número dos, portacelulares. Cómodo? Puede ser. Depende en qué país lo estés usando. Muchas chicas de Argentina que me ven me dicen, en Argentina no lo podríamos usar. No. Coincido plenamente con ustedes. Tres, llevar dos suéteres juntos. No sé si se acuerdan de esta tendencia, pero fue de principio de año. Y la necesidad de superponer dos prendas iguales es increíble, pero sucede. De los creadores de, vamos a llevar dos carteras iguales, llega él, ¿te cansaste de la cartera? Ahora vamos con su suéter. El objetivo es no hacer ninguna compra inteligente, todo lo contrario. El objetivo acá es hacer compras que sean estafa moda. Es decir, vamos a comprar dos suéteres que sean exactamente iguales. No por versátiles, no porque es un básico de toda la vida, no porque es súper buena calidad y estaba en muy buen press. No, 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 no. Todo eso no era lo importante. Lo importante acá era comprar dos suéteres iguales para poder recrear este look. Habiendo tantas mezclas interesantes y lindas para hacer en la moda, te juro que preferiría ver un look que de pronto no quedó tan bien o quedó raro, quedó extraño porque lo mezclaste de una forma muy personal. A verte que compraste dos prendas exactamente iguales nada más que para poder superponerlas. ¿Sentido alguno? No, ninguno. Esto sería como el highlight del monocromo. En lugar de crear un look monocromático, hacemos un monotemático. ¿Cómo ser una genia de las compras inteligentes y no caer en estafa modas? O no caer en prendas que no son estafa modas, pero que igual son una pésima compra porque queda al fondo del armario y no lo usaste nunca en tu vida. Ni siquiera sabías cómo combinarla y la compraste igual. Tenés link en la descripción del curso Crea a tu Armado Inteligente. Sé una compradora inteligente con todas las claves para que no se te pase ni un mínimo detalle. Incluso con un ebook de regalo que viene también con tu shopping list. Para que vayas agendando qué prendas ya tenés y cuáles te faltan para que tu armario sea 100% funcional. Link en la descripción. Cuatro, esta cartera, esta bolsa con agujeros. Que cuesta nada más que 11.000 euros. Es un diseño del 2008 que se volvió a poner a la venta con el objetivo de hacer una moda circular. Pero, pregunta, si queremos hacer una moda circular, ¿no deberíamos haber pensado antes si de por sí el diseño era reutilizable? La moda circular me interesa muchísimo. El cuidado del medio ambiente es algo que me interesa. De ahí nacen, de hecho, las compras inteligentes. Justamente para aprender a comprar bien y comprar menos. Para reducir la cantidad de producción en la industria textil y por lo tanto también la cantidad de contaminación. Que la industria textil es una de las más contaminantes del planeta. Y si bien hay ciertas piezas en la moda que se consideran obras de arte que por eso tienen su precio, un precio muy elevado. En este caso, el hecho de que la vuelvan a sacar a la venta me hace pensar, me hace repensar si esto fue una obra de arte o ahora se la están volviendo a vender. El objetivo simplemente es una moda circular para que alguien la utilice en las calles. Y otra cosa que no puedo evitar pensar imagínate yendo apurada estás saliendo tarde de tu casa con una cartera con agujeros y se te van cayendo cosas, ¿me entendés? Vas perdiendo todas las cosas por el camino. ¿De qué estamos hablando? Me acabo de dar cuenta que no es una cartera para las mortales que tomamos el metro. 5. Neón Que pasa lo mismo que lo que sucedió con los portacelulares. Es una moda que viene desde el año pasado y que se mantiene para este año. Pero me da hasta más bronca porque son prendas neón que se vieron a principio de año dos semanas y pasadas esas dos semanas no se veía una migaja de prendas neón en las tiendas. Fue como un estallido de ventas en prendas neón en compras que no tenían ningún sentido que contaminaban un montón y ya está, a las dos semanas terminado. Ahora Balmain volvió a presentar prendas en tonos neón entonces seguramente algo de eso baje a las tiendas y de las tiendas a las calles a nuestros armarios por eso no quería dejar pasar esta oportunidad de recordarles que es una estafa moda y dentro de lo posible no caigamos en ella. Si te gusta mucho el neón como les dije el año pasado un par de pendientes unos soquetes unos calcetines un detalle así chiquito pero ahora una sudadera un buzo una calza un leggings neón ¿cuánto lo vamos a usar? Pausa para preguntarte ¿dejaste ya tu like en este video? Yo te espero. Tenés que tocar la manito acá abajo la que está así y listo ayudás un montón a los creadores de contenido. Te estoy esperando. Seis brasier de piedras este vendría a ser un accesorio pero dentro de los accesorios es el más estafa moda de todos porque lo usaste una dos veces y cansó te aburrió quedó al fondo del armario con su uso pasó algo muy similar al neón se lo vio durante dos semanas más o menos a principio de año a mitad de año una cosa así y después ya está desapareció a tal punto que no sé si lo notaron pero fue una explosión en ese momento en redes sociales con este brasier de piedras todo el mundo lo compró todo el mundo lo está usando todo el mundo estoy hablando de redes sociales ¿no? todo el mundo lo compró lo está usando y yo a veces siento que lo compran para hacer nada más la foto o el video y después no las veo en su vida diaria llevándolo que de última sería lo más interesante si ese brasier es tu estilo y te representa al 100% porque tenés un estilo dramático creativo que son en los casos donde este brasier podría no ser una estafa moda muy ahí tomado con pinzas pero después no los veo usándolo en la calle entonces mi pregunta es ¿qué harán después con tanta cantidad de cosas? además de contaminar porque estamos fomentando un consumo desmedido el tema de este brasier me acuerdo que fue impresionante en cuanto video y foto veíamos en Instagram en YouTube etcétera estaba este brasier 7. Manguito el suéter corto de Sara que parecía una bufanda ¿es un suéter? ¿es una bufanda? son mangas como accesorios ¿qué es? es un manguito yo me imagino dos situaciones con esta prenda la primera es alguien que viene y dice hola quiero un manguito tomás un suéter como un divino que estaba precioso y alguien te dice ¿a qué altura lo querés? corto 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 chau llévatelo la segunda es alguien que estaba creando un suéter le quedó muy mal no sé por algún motivo quedó muy feo y alguien al lado le dijo no te preocupes lo cortamos y generamos una moda nueva no te hagas ningún problema mil disculpas si alguien lo compró siento que hubo un diseño que quedó muy mal y que simplemente encontraron cómo venderlo para salvarlo que se podía salvar una estafa en el nombre de la moda sí estafa moda aparte tengo frío tengo calor tengo no no entiendo esta prenda 8 ropa bicolor la moda que se llevó hace como unos 5 años y ahora vuelve volvió con bastante fuerza la veo súper bien para chicas que se dan maña en casa que pueden así reutilizar rediseñar tomar prendas que por ahí ya no le gustan y hacer pim pum pan mezclar les quedó una prenda nueva en ese caso me encanta ahora si estás comprando un par de botas bicolor un pantalón bicolor un tapado un abrigo bicolor y estás cayendo un poco en una estafa moda ¿cuánto lo vas a usar? 5 veces como máximo siendo súper generosa y te hartó 9 Chunky Chokers la moda de Chunky Juice no podía quedarse nada más entorpeciendo nuestros pies tenía que llegar también a la zona del cuello por suerte zafé de esta podría haber caído porque te digo que en un Chunky Juice no hay forma porque calzo 40 imagínense un calzado número 40 41 encima con algo Chunky demasiado en un Chunky Choker podría haber caído zafé por esto les digo 10 zapatillas valenciaga con los dedos separados se te confunde un poco el cerebro no sabes si tenés que hacerte las uñas o tenés que salir a correr o hay que salir a correr y después ir a hacernos las uñas es como un too much y la gente pagaba por esto sí por supuesto porque además no había nada más una versión sino que podías elegir si querías con taco o directamente bien zapatilla deportiva para ir a correr y de ahí directo hacerte las uñas tremendo 11 el pouch o push según lo pronuncias en inglés o en francés el bolso más exitoso de Bottega Veneta que ojo acá la estafa moda no es el bolso el bolso está precioso lo que nos hace terriblemente ruido a las compradoras inteligentes desde principio de año es el modo de llevarlo qué necesidad tenemos de llevar un bolso una cartera sin las asas y ponerlo debajo del brazo de modo que esta mano ya quede muy limitada de por sí yo todo el tiempo no sé cómo están ustedes pero yo todo el tiempo tengo el celular en la mano el móvil en la mano por algún motivo entonces de por sí ya esta mano la tengo acá ocupada y a la otra más que esto no la podría mover yo creo que no es para las mortales ese creo que es el tema creo que ahí está la estafa moda es una estafa moda para las mortales que tenemos que hacer 500 cosas por minuto como para a final del día tener un poco de vida yo así no puedo necesito al menos una mano libre ya que en una voy a tener el teléfono así que el bolso he llevado de esa manera para un evento una cosa así igual un evento no sé pues si tengo que comer ¿cómo hago? tengo el celular acá y acá con la bueno muy lady ahí con la comidita todo muy lindo ojo técnica para ser muy elegante acá por Agus Pedano 12 cubrebocas mascarilla con diadema con vincha incluida esta fue una de las más votadas por ustedes se acuerdan que yo les pregunté antes de hacer este video les dije estoy haciendo el video de estafa moda mándenme por si se me pasa alguna ta 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 y un montón de ustedes me mandaron esto y yo no la recordaba no la tenía ni siquiera anotada y en el momento que me la mencionaron se vinieron tantas imágenes hermosas a mi mente que dije obvio que las tenemos que incluir en este video son mascarillas son cubrebocas que ya vienen con la vincha la diadema el lazo como lo llames en tu país incluido y yo entiendo que la mascarilla se convirtió en una necesidad y que hoy todas tenemos que tener la parcería de la calle el tema es era necesario también tenerla con el accesorio incluido aparte qué pasa cuando no querés llevar la diadema qué pasa cuando todo ese lío de tela esa cantidad de tela no te combinó con el resto qué pasa cuando llegás a comer que te la podés sacar y tenés que guardarla es un montón es una cantidad de tela para guardar en tu cartera en el sobre en lo que tengas y yo ya sé que muchas me van a decir ay August qué negativa tengo otras para esos momentos y listo porque alguien va a tirar un comentario de esos acá abajo ya me lo voy a venir pero el tema es había necesidad de comprar la mascarilla con la diadema todo junto ese es el key de la cuestión era algo que se podía evitar comprabas la mascarilla comprabas la diadema ya está no sé a ver es algo que yo usaría en la Met Gala definitivamente como el disfraz 2020 un disfraz fashion con mucha altura y definitivamente muy representativo de lo que fue este año ahora para el día a día mmm estafa moda 13 medias rotas rasgadas de Gucci también Gucci se pasó este año Gucci lo hizo de nuevo sí porque qué combina mejor con un pantalón manchado de pasto que unas medias ya rotas hello combinación perfecta por un precio en el combo de 1200 euros tenés a mil el pantalón y a 145 más o menos las medias una combinación espectacular es el sueño hecho realidad te tirás al pasto manchas todo el pantalón encima rompes las medias y estás a la moda Gucci sigue subiendo la vara o sea se autosupera día a día cuando decimos ah bueno hasta acá llegamos no hay más no 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 espera un ratito que Gucci en unos meses saca una nueva esta fomoda 14 minibags pasa un poco lo mismo que con los portacelulares y que con el color neón el tema es que si bien se están disputando entre la vida y la muerte el tema de que sigan las minibags están más vivas que muertas así que el año que viene las vamos a seguir viendo quizás en menor medida pero van a seguir ¿en cuántas caíste? espero urgente leer ese comentario si te gustó este video acordate de suscribirte tocar la campanita darle like y compartirlo así no hay más gente que esté cayendo en estas estafa modas te parece mucho lo que pedí no te voy a hacer una idea de lo que me lleva a mí a hacer estos videos así que vamos y vamos ustedes ya saben cómo es esto ganamos todas o no gana nadie bellezas espero que lo hayan pasado hermoso acuérdense que en la descripción tienen links súper interesantes para que sigan chusmeando y sigan cada vez aprendiendo más a ser una compradora inteligente toquen la campanita para no perderse ninguno de los videos y pueden sumarse también a Instagram que por ahí charlamos todos los días por acá cada miércoles y cada domingo tenemos nuevo estreno en el canal les mando un besazo enorme ¡Suscríbete al canal!